Escuchen la historia que les cuento aquí Quizás no me crean pero fue así Me fui hasta La Habana para disfrutar Y en la música de un pequeño club me dejé llevar Allí estaba ella y me deslumbró Así como una estrella o algo de ficción Con el vestido aquel, morena piel que alumbra el sol Así fue que pasó Todo comenzó, lo recuerdo bien Como en un cuento de una vez Ella apareció con su luz de amor Y junto al mar bailamos con esta canción Entonces la besé, pero de pronto se me fue Dejando solo aquel había una vez Había una vez Perdido al otro día en mi soledad Pasé caminando por la catedral La llamé en el silencio de una oración Y así como un ángel se me apareció Pero no tuvo tiempo de conversar Ella estaba huyendo, no sé por qué Y la policía llenó el lugar Y yo sin entender Y me dijo a Dios Lo recuerdo bien En aquel cuento había una vez No podía pensar Que fuera un criminal Pero se la llevaron Sin explicación Luego me enteré La acusación La acusación Llegó después Como en un cuento triste Había una vez No pude dormir Y lo recuerdo bien Aquella noche Había una vez Tenía que hacer un plan Buscar su libertad Y tenerla para siempre Junto a mí Y decidí por fin Que el amor no cree en la ley Y fui a buscar un nuevo Había una vez Había una vez El balón se disfrazó Cuando el guardia se durmió Y cuando se murió en la piso La vida le dije Ven conmigo amor Con mi piso en el que entrepites No sé cuándo un guardia se rote Y corrió Corrió Volé Alto, alto, alto Guardia Se nos va Guardia Que fin era aquel Lo recuerdo bien Como en un cuento había una vez Pudimos escapar De tiempo y de lugar Para amarnos un momento Nada más Yo debo regresar Quizás ya nunca lo veré Más siempre guardo a quien había una vez Todo comenzó Lo recuerdo bien Y en mi vida Y en mi vida Te apareció Con su bebé Con esta canción Mi amor Mi amor A ti ahora A ti ahora Yo debo regresar a quien lo veré Yo debo regresar a quien lo veré